Acá se viene Peñarol, pelota que deriva para la ubicación de Milesi en el centro. Golpe de cabeza. Lozano. Gol de Peñarol, Brian. Brian, Brian Lozano. Apareció el hombre que fue a buscar Peñarol. Apareció el número 7. Apareció Brian Lozano ganando donde menos lo esperaban. Con golpe de cabeza más rápido que todos. Le ganó a la defensa de Danubio. Un centro que vino desde la derecha. Apareció Lozano. La colocó bien lejos del alcance del Coco Conde. Y empata Peñarol. 23 minutos. Peñarol pone las cosas. 1. Danubio 1 en el campeón del siglo. Todos esperábamos que Lozano lo hiciera de pelota quieta. Pues no. Lozano lo hizo pero de cabeza. Empata Peñarol. Arranca otro juego. Arranca otro partido. La tribuna pedía huevo. Y apareció Lozano. La verdad un pase muy bueno de Agri Garay. Llegando por derecha. Cruzando la pelota por el sector izquierdo donde apareció Lozano. Le ganó la posición a Nicolás Rodríguez. El ojito quedó como desenfocado de la jugada. Aplicó un cabezazo con el parietal izquierdo. Y la pelota se metió cruzada ante el guardameta Conde que se tiró. Pero no pudo contener la pelota. Empata Peñarol. En un momento candente el juego. De cabeza Lozano. Quizá no lo esperaban de cabeza. Pero apareció Lozano para darle el gol a Peñarol. Fútbol 88.1 FM Punta del Este.